Música Hola, nos encontramos en el gimnasio de la Universidad Bio Bio, sede de Concepción donde se está realizando el proceso de matrículas 2017. Los invitamos a conocer algunas de las historias. Música Ingeniería civil-química Ingeniería en ejecución mecánica Arquitectura Bachillerato en ciencias Un contador público-auditor Ingeniería en estadística Diseño industrial Ingeniería comercial En trabajo social Diseño industrial Música En primer lugar, sabía que era una buena universidad y en segundo lugar, me gusta también el ambiente social que seguía acá y además también como está querida Porque me gusta mucho la media curricular que tiene y la historia que tiene de la carrera Tengo claro que aquí en la región es de las mejores en carreras de ingeniería y tiene un gran prestigio en todo el tema de matemáticas Que es una de las mejores de Chile, está dentro de las cinco mejores y en la maxis y la menos para mí Es una buena universidad, tiene buenas becas, además es pública Y me servía más que nada por el tema de la volatilidad Tiene más opciones de... En realidad es como más sociable, más amigable con todo el tema que es estudiantil Los profes no son como dioses, entonces tiene una familiarización más con el estudiante Eso hace que uno pueda, entre comillas, como obtener una mejor educación Elegí al Bío Bío porque primero era estatal Ya, y eso estaban las becas, los créditos, esas cosas Entonces fue como que, ah, bacán Y además como me quedé en la región del Bío Bío Obviamente por el nombre Y era como lo más accesible y todo Y además quedé Y era como la universidad que me entregaba más beneficios Por eso la elegí Me gusta la malla, encuentro que es una gran universidad Sobre todo en ingenierías Está la infraestructura Y en sí me gusta la universidad Todo Yo soy UBB Yo soy UBB Yo soy UBB Yo soy Nicolás Venegas y yo soy UB Soy Nicolás Alendaño y yo soy UBB Yo soy UBB Mi nombre es Bastián Ocares y yo soy UBB Magdalena Villalobos y yo soy UBB